Y de nuevo, LP, la propuesta y su tributo al Combo Loco A nuestro amigo Jordi, para los huerfanitos De pronto canta, será porque te amo Y si te el viento, que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No te comprendo, será porque te amo Noto tu ritmo, en pleno me cenero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo ¡Eso! Fue lo que voy a liberar, que es difícil volar Fue lo que voy a liberar, al mundo loco de estar Si canto, canto por ti, por un amor que parece Que nací, que crece, dentro y fuera de mí Fue lo que voy a liberar, que es difícil volar Fue lo que voy a liberar, al mundo loco de estar Si canto, canto por ti, por un amor que parece Que nací, que crece, dentro y fuera de mí Fue lo que voy a liberar Fue lo que voy a liberar, será porque te amo Fue lo que voy a liberar, el mundo loco de estar Si canto, canto por ti, por un amor que surge Que nací, que crece, dentro y fuera de mí Fue lo que voy a liberar, será porque te amo Fue lo que voy a liberar, el mundo loco de estar Si canto, canto por ti, por un amor que surge Que nací, que crece, dentro y fuera de mí El combo loco Cumbia con sabor Oye, así mujer Y para todas las niñas bonitas Me enamoro de ti, ya no hay salida Aunque intentes huir, estás perdida Me enamoro de ti, porque debo amarte Porque escucho tu voz, por todas partes Eres un instinto, un deseo que hace una manía Tú serás, quien es solo, quien es mía Me enamoro de ti, porque no consigo Alejar mi obsesión, de estar contigo Me enamoro de ti, de tu vida entera Me enamoro de ti, quiero o no quiera Es como un sueño, que se me repite día a día Tú serás, quien es solo, quien es mía Soy un niño, como tantos que te escriben, que te espían Soy un niño, que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga Porque aprendo a volar, siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano Porque quemas mi piel, mano con mano Y esto es cumbia Con sentimiento, la propuesta Para todas las niñas bonitas Esa evolución Chino Oye Presión Salsa 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 Gracias.